Hola, ¿cómo están? Soy Francisco López Bárcenas, soy de la Mixteca Oaxaqueña y soy doctor en desarrollo rural. Actualmente me desempeño como investigador en el Colegio de San Luis. ¿Qué es la Mixtecos? Los que hablan de la Revolución Mexicana la hacen o bien hablando de lo que sucedió en Oaxaca y hablan de la Mixteca que queda en Oaxaca o de Guerrero y hablan de la parte de Guerrero o la de Puebla y hablan de Puebla. Eso no nos permite ver la gran importancia que tuvo la Revolución en el sur para que la Revolución tuviera el cauce que tuvo. Por decirles nada más una cosa, Manuel Blanquet cuando viene a detener a los Mixtecos en Oaxaca tiene que abandonar Chihuahua para venir a sofocar este foco. Y eso dio un giro muy importante a la Revolución. Participamos tres personas aportando fotografías para la muestra. Una es el doctor Jaime Leiva García. Él es investigador en la Universidad Autónoma de Guerrero. También participa el maestro Francisco Herrera Cipriano, el investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Él está escrito al Museo Regional de Guerrero. Y un servidor, Francisco López Bárcenas, y como les dije, pues trabajó en el Colegio de San Luis. La muestra se compone de 24 imágenes que hemos agrupado en varios subgrupos. Digamos, un primero nos da una imagen de cómo vivían los pueblos, por un lado, y cómo se vivían las haciendas, por otro lado. En la Mixteca hubo pocas haciendas, pero sí hubo. Después se muestran los ejércitos y los jefes de los ejércitos maderistas, zapatistas, carrancistas. En muchas de estas imágenes vamos a ver cómo muchos de ellos pasan de ser maderistas a zapatistas a carrancistas. Esto creo que nos da una imagen o una idea que puede ser, o que se iban acomodando a los jefes, a las tendencias que iban triunfando en un momento, o que los pueblos iban empujando a sus jefes a tomar el camino que a ellos les correspondía. Hay el caso, por ejemplo, de Crispín Galeana, en la montaña de Guerrero. Hay actas en donde el pueblo lo nombró para que se fuera a la guerra. Y hay actas de cómo le iba diciendo, ahora te vas de este bando, ahora te vas de este bando. Porque lo que quería el pueblo, él es de Malinaltepec, es que los revolucionarios no entraran al pueblo a hacer desbarajuste. Entonces, eso que se ve en las imágenes, pues nos puede dar una idea también de que los pueblos tenían su propia agenda dentro de la guerra. Han sido varias, y yo puedo contar dos que en particular me sucedieron a mí. Una en el municipio de Tamazola, en el distrito de Xilacayopan, en Oaxaca. Yo sabía que algunas personas tenían imágenes, me habían dicho, y cuando llego y les cuento, me dicen que no, que no tienen nada, que no es cierto, que me han engañado. Pero mi padre es comerciante y recorrió mucho la región, y un día le dije que me acompañara, y resultó que era amigo de estas personas. Ya les dijo él, ya me presentó, y les pidió que me apoyaran, y me entregaron un legajo bastante grande, como decía en fotografías. Eso me sucedió. También me sucedió en el municipio de Chalcatongo, en la Mixteca Alta. Hubo un general, el general Ignacio Ruiz, que, pues de muy buena imagen al principio y de muy mala imagen al final, porque él comenzó como maderista, pasó a zapatista, llegó al carrancismo, y después se convirtió en cacique. Y era así como la vergüenza de la familia hablar de él, y no mostraba las fotos. Un día, yo platicando con una señora, que supongo era su nieta, pues entusiasmó y me mostró las fotos, me las, me entregó varias de ellas, y me dijo que las hiciera, pues que las usara, lo que quisiera. Este, muy bonito, porque las imágenes son impresionantes. Ya la verán en la exposición, pero, este, se acostumbraba en la Mixteca que, cuando un ejército tomaba un pueblo, hacían fiesta. Y entonces, en la imagen se ve cómo está el ejército, está la banda de música, y está el pueblo celebrando que tomaron el ejército, cuando eran zapatistas. No, este, son de estas anécdotas que nos han sucedido. La exposición va a abrir con tres ponencias sobre el tema. En una primera parte, participará el compañero Jaime García Leiva, que, como digo, viene de Guerrero, y hablará de lo que sucedió en la montaña de Guerrero durante la Revolución Mexicana. Viene el ingeniero Juan Gómez Bravo, que él es de Puebla, y hablará de la parte poblana, y su servidor hablará de la parte de Oaxaca. Este, no nos acompaña el compañero Francisco Herrera Supriano por problemas propios de las labores que realiza, pero, debo decir que él está participando también en aportar imágenes para esta exposición. Esta exposición sobre la Revolución Mexicana entre los Pueblos New Sabi comienza el 2 de febrero a las 5 de la tarde en las instalaciones de la Coordinación Nacional de Antropología. Están ubicadas en San Jerónimo 880, en la colonia San Jerónimo Lídice, en la delegación Magdalena Contreras. Yo haría una invitación a toda la gente interesada en la Mixteca a que nos acompañara, que se diera una vuelta, pero quisiera que me permitieran invitar a mis paisanos de la Mixteca. Sé que hay muchísimos aquí en el Distrito Federal, en el Estado de México, que se den una vuelta. Pueden tener sorpresas de cómo hemos visto a la Mixteca y cómo la vieron los que tomaron esas fotos que se van a presentar. Gracias por ver el video.